Patrón, están llegando a los casillas. Esa es tu manera de chambear organizados, mi chema. Haciendo un desmadrito como el que te aventaste, vato, en un centro comercial. Ah, cabrón. Se dijo a ti que te puedes unir a mi casa a hablarme así, cabrón. Ni a tu papá se lo permití, pinche Batomeco. Pues sí, mi chema. Mi jefe tenía sus maneras de hacer las cosas, yo tengo las mías. ¿O qué? ¿No te gusta que te caten tus verdades a la cara, vato? ¿Qué me va a cantar mis verdades, Isma? ¿Tú? Mira, chema, ¿pa' qué nos hacemos A mí me vale tres hectáreas de reata lo que hagas o dejes de hacer, vato, pero teníamos un acuerdo y yo te respeto, chema. En serio. Pero no estaría mal que te actualizaras un poquillo, compa. La era de los capos del narco. Ya no existe, vato. Ya fue. Ahora somos organizaciones como cualquier transnacional, con varias caras. Y si estás con nosotros, pues eres una de ellas, vato. Acá no somos una transnacional, Torito. Y también nos dedicamos a vender chocolates, ¿o qué, chico? ¿Y resulta que qué? Que la junta directiva de los casillas te mandó a ti a regañarme a mí. Andaba por ahí, chema. Pero la neta sí te pirateaste, compa. Te volaste la barda, te valimos pito. Nos pusiste a todos en el radar. Por lo menos tenlo para reconocerlo, vato. Una oportunidad y la tomé. ¿O qué? Tu papá no te enseñó que cuando huele a tira hay que hacerle chorrear miedo. Mira, amigo. El dice lo que va a hacer. Así que ya te la sabes. Calladito. Cuando vas a hacer algo, ni a tu sombra, a los mates, a la gente, hay que dejarlos hablar, 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 solitos se van a hundir, solitos se van a ir, dios, hijo. El pez muere por la boca. Entre más hablen, mejor, porque así vas a saber cuáles son sus debilidades, mijo. Está bueno, está bueno, papá, pero si el otro cabrón es más chico que yo y yo no entiendo ni lo que estoy diciendo, ¿cómo le hago? Mira, mijo, esto es un juego. Y a ver quién disimula más. Y no sirve de nada. Tener todo el tiempo, los huecos de la mano imponte, ¿sí? Pero hay que saberlos cuándo sacar, y de verdad, como la pistola, si lo sacas y patronarla. Puede que sí, micho, ma. Pero para meter miedo, primero hay que estar fuertes. Y si lo que queremos es que nos teman, no podemos estar haciendo pedo. Y menos sin estrategia, vato. Y eso sí, para que veas, eso sí se lo aprendí a mi jefe, compá. Mieres, ma, te voy a dar un consejo. Y esto va de agrapa. Ahora que quieres usar el cinturón de tu papá, a las agencias. Qué ch... Esa es la única estrategia que yo conozco. Oye, Chema, estamos convocando una junta. Ahí tú verás si vienes o no. Vete que a mí eso del desfile del orgullo narco como que no se me da. Entonces yo lo dejo con su fiesta de disfraces. Está bueno, Chema. Nomás te digo esto, vato. O nos organizamos para defender nuestro territorio, o nos le ponemos del culo a los colombianos para que metan toda su ch... Para eso es esta reunión, para acordar lineamientos y no andarla cajeteando, tocándole la cresta al gobierno como lo hiciste tú, vati. Arre, pues. Vámonos. ¡Gracias!